Tras los continuos aumentos en los precios de los combustibles por varias semanas consecutivas, ciudadanos encuestados califican de abuso las alzas. Es un abuso, la gasolina más cara del mundo entero la paga la República Dominicana, es un abuso. Somos ladrones, desgraciados, atracadores, cuidamos a morir esto. Eso está mal, ¿por qué? Porque el barril de petróleo no está tan alto para que el galón de gasolina esté así. Por eso es buscando lo bello que está. La opinión mía es que sinceramente yo no le encuentro motivo a esta alza de la gasolina toda la semana, porque de acuerdo al precio del mercado mundial, la gasolina pudiera estar aquí a 150 el galón máximo. Sin embargo, todos los días le son 4 o 5 pesos. Es algo que no tiene justificación, como si no se acordaran de que el pobre tiene derecho a la vida en este país. Recordamos que el Ministerio de Industria y Comercio dispuso las alzas entre 10 centavos a 4,60 centavos en los precios de los combustibles para la semana del 9 al 15 de marzo. Solo el gas natural se mantendrá al mismo costo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.